Lo lograron, sí, para mi trasera. Hermana, sí, gracias a vos, mamá. ¿Y sigue así cuando crezca lo de reyes a la llegas mayor? Lo orgullosa que estaba mal. A ti, a mí no la veía tan emocionada. Pues, ¿y dónde andará ahora, eh? Hice la reservación en la cascada para las tres de la tarde. Y ahí hay que llegar a ti, ¿eh? ¿Dónde sabrán, mi hija? Mira, ahí está. Como una gallinita clueca y orgullosa entre todos los padres de familia. Pues más vale que se dé prisa, ¿eh? Porque todavía tenemos que llevar a 40 a la calle. No, no es necesario. Lo invito a comer el papá de su amigo Paco. Es el mejor amigo de mi hermano. Pero como que mamá no le hace gracias a mi papá. ¿Por qué? Pues es que es hijo de divorciado. Y es muy despierto para que no. Pero pues ni modo que tenga mi hermano en un nicho, ¿verdad? No, mi amor. Pero tampoco es conveniente que se relacione con un muchacho. Cuyo influencia puede dañarlo. Te lo digo con todo el mundo de cáncer. Porque he estudiado a varios alumnos míos que pasaron en mi mismo casa. Ya salió el profesor de historia, ¿no? ¿Qué pasa con tu mamá que no se apunta? Bueno, si quiero voy a llamarla, ¿eh? No, no. No, espera. ¿Ese señor con quien estás platicando es el papá de mi, ¿eh? Sí, debe de ser. Es que mamá no parece molesta con él, ¿eh? O es una gran actriz y oculta bien que no le agrada la situación. O sí le agrada y no se la cuenta. Hola. Hola. ¿Y ese arreglo? ¿Quién te lo mató? No, no es mío. Se lo envió a mamá y papá y a Paco. ¿O lo que tenías que revisar? No, no lo creo. Pienso que solamente fue un gesto de cortesina. Bueno, no suponiendo de que se tratara de otro galán, como dijiste. Mamá es joven, triudas. Y viene de elegir a quien ella quiera. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Volvieron espaldas a la ciudad. Estarás contentísimo. Imagínate. Habrán que puedan conocer a tu mamá. Eso depende del tiempo que se quede. Y de que ella pase en Oaxaca. ¿Volvió a irse? Sí. Esta tarde. Porque hoy van a llegar a unos grupos de Europa Occidental y se entrevistará allá con los señores de la jefe alemana pues para ultimarlo todo. Mala suerte. Los padres van a pensar que no quiere verlos. No, ¿y por qué van a pensar eso? Mamá trabaja. Y además no sabíamos que ellos iban a mí. Claro. No deja de ser decepcionante. Sí, sí, déjame, Vicky. Quiero que nuestras familias empiecen a intimar, a conocerse. Ya habrá tiempo. Además, los que se van a casar somos tú y yo, no nuestras familias. Las familias empiecen a estar bien. Y debemos formar un grupo unido desde ahora. Ay, Diego. Hablas como si estuviéramos en la época de Cláveres y las bodas principescas. Somos tú y yo. Solamente tú y yo los importamos. No, Vicky. El núcleo familiar es muy importante también. Es la base de la sociedad. Pues por mi parte, mientras tú me quieras, no necesito a nadie más. Oye. Les prometí a mis padres llevarlos al teatro. No sé si puedes acompañarlos. No me dio tiempo de preguntarte, pero compré tu boleto. Bueno, ¿y qué vamos a ver? Mariana Pineda. Ay, ¿este me gestó y en verdad? Bueno, ¿casa de la familia Almanza? No, no, está equivocado. Sí, me sabré. Es una obra clásica de teatro español. A mi mamá le gustó mucho. ¿Por qué no la llevamos mejor a ver una comedia musical? Porque se trata de agastajarla a ella y conozco todas las herencias, mi amor. Mira, Vicky. Si no quieres acompañarnos, lo entiendo. No se trata de que te sacrifiques de ver. Bueno, iré con tal de estar consigo. ¿A qué hora es la función? A las nueve. Te dará tiempo de cambiarte. Yo te espero aquí, si quieres. Ay, ¿no puede ir así? A la mamá le daría un montón de cosas. De acuerdo. Me disfrazaré de niña elegante. No pago, mi amor. No pago, mi amor. Yo te espero aquí.